Ante todo, gracias por dar al play. Mi nombre es Kedume y hoy he querido traeros un juego que se llama Untrusted o también llamado de las continuas aventuras de Dr. Eval. Es un juego especial porque es un juego que además de ser juego, es un juego educativo. En concreto, es un juego que nos enseña también un poquito de programación. He querido traer este juego al canal porque son un tipo de juegos que realmente a mí me gustan bastante. Sobre todo porque es interesante poder jugar a algo e ir a aprender a la vez. Y si bien en los juegos educativos habituales quizás es un factor que tampoco me llama mucho la atención, aplicado al tema de programación que tanto tiene que ver con los videojuegos, pues tiene todo el sentido del mundo y es algo que siempre me ha gustado ver, este tipo de juegos que mezclan esos dos factores. Diversión y aprendizaje de programación para hacer la diversión. O sea, es un poco lo que me interesa. Y bueno, espero que os guste el juego. Si os gusta el juego tenéis el enlace en la descripción. Jugaré unos poquitos niveles para que veáis un poco la lógica. Y espero que os guste. Empezamos. El capítulo 1 de Breakout. Lo que tenemos es una arroba de color verde con un cercado que no podemos traspasar. Y lo que haremos será, bueno, lo único que podemos hacer es coger esto que hay aquí, que es una especie de, bueno, es la tecla comando del Mac, ¿no? Vale. Esto es una computadora. Aquí tenemos el inventario, tenemos la computadora. Y al parecer lo que tendríamos que hacer es llegar a la zona azul esa que hay ahí abajo. Tenemos un mensaje que dice que, buenos días, doctor Eval. Nosotros somos el doctor Eval. No ha sido fácil, pero hemos conseguido poderte traer tu ordenador. Puede ser que el sistema no te sea familiar, pero por debajo del código sigue siendo Javascript. Justo como habíamos predicho. Bueno, ahora vamos a la hora y hemos intentado darte acceso al máximo de código posible, pero no hemos podido. No ha sido perfecto y hay unas zonas de color rojo en fondo rojo que indican que son líneas fuera de los límites de edición, o sea que no podemos editar. Y nos dice que el código ahora mismo lo que hace es colocar unos bloques en forma de rectángulo alrededor nuestro y lo único que tenemos que hacer es dejar una entrada o una salida o un espacio para poder salir y nada más. Entonces, pues esto sería lo que habría que hacer, intentar hacer que crear un hueco en el cercado. Antes de ponernos manos a la obra, explico un poco un par de cosas, no todo el menú de abajo, pero sí un par de cosas. La más importante es la tecla 1, control 1, que se accede por la control 1, que nos da un acceso a lo que sería el API de programación, que nos informa sobre los métodos globales, que serían onExit y StartLevel. Para saber qué hacen esos métodos, cómo actúan y luego las funciones que se aplican a los dos objetos. El objeto Map, que sería el mapa, podremos utilizar todas estas funciones para poderlas añadir a nuestro código y lo mismo para el jugador. Cada una tiene su función, no las voy a leer porque no me hace falta de momento, pero que sepáis que aquí tenéis lo que serían las pistas para poder llamar a funciones. Y luego la otra opción interesante es el control 5, que sería el ejecutar el código. Y bueno, empezamos el mapa, lo que hay que hacer en este caso, parece claro, si esta parte de aquí, esta parte es la de StartLevel, hemos visto que es el método que empieza el nivel, bueno, el propio nombre lo dice, y esta parte de aquí lo que hace es dibujar el mapa. Pues lo que haremos sería, por ejemplo, si borramos cualquiera de las dos bucles que hay aquí abajo, pues uno de ellos lo que hace es dibujar las líneas verticales y el otro las horizontales. Pues si borro el de arriba, por ejemplo, en teoría debería borrar las verticales, porque la I es el vertical, y ejecutamos para ver si es así. Efectivamente, borrar las verticales. Ya podemos salir. Antes de salir, cogemos otra vez de nuevo la computadora. Y llegamos al cuadrado azul. Aquí un detalle también, si veis, las músicas que van sonando son diferentes. Aquí arriba, en la parte de arriba del mapa, sale el autor de cada música. El autor del juego ha tomado músicas de diversos autores, y aquí arriba va indicando quién es el autor de cada música. Bueno, en este nivel, lo que tenemos que hacer es, bueno, que parece ser que están encima de nosotros. No está, el camino no está claro, tan claro como lo habíamos pensado, pero no pasa nada. Y aquí nos dice, en una pista dice, cuatro inteligentes caracteres deberían ser suficientes para borrar todos sus trucos. Y aquí está claro que lo que hace referencia es, pues, cuatro son cuatro. Los dos primeros aquí arriba, para comentar el código, este, la barra y el asterisco en Javascript lo que hace es comentar. Hacer que lo que haya más abajo no se ejecute. Y el asterisco barra, que sería el complementario, es para que pare de hacer eso. El barra barra sería una sola línea, y el barra asterisco, pues, a partir de ahí, hasta que no encuentre asterisco barra, pues, borra todo el código o no lo tiene en cuenta. En principio, con esto, ya debería ser suficiente para que esta parte de aquí, que es la que dibuja el mapa, pues, el mapa no, el laberinto, pues, no se ejecute. Y si vamos a ejecutar el código, vemos que efectivamente, pues, tenemos camino libre. Siguiente, siguiente nivel. Bueno, aquí tenemos un nivel muy parecido al primero, lo que pasa es que dice que hay una función que valida el nivel. Y lo que hace en este caso es forzar a que haya el mismo número de bloques, que no haya menos bloques que los que hay actualmente. Es decir, que no funcionaría lo que hemos hecho en el primer nivel, que es borrar el código, porque como contaría menos bloques, no nos dejaría pasar. Si hacemos la prueba, lo veremos. Si borramos esta parte de aquí, por ejemplo, y ejecutamos, hay una función, pues, que nos dice que hay 82 bloques, que no son los que debería haber. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues, a mí lo que se me ocurre simplemente es, pues, hacer que empiece más tarde o más temprano, ¿no? A escribir el mapa, por ejemplo, yo qué sé. Le quitamos 5 de aquí y se lo ponemos aquí atrás, porque si no, no acabaría antes, o acabaría más tarde, perdón. Y si esto lo ejecuto, efectivamente, pues, dibuja el mapa, pero los bloques no los dibujarán debería, porque el bloque Y empieza más pronto y deja la salida para que podamos salir. De acuerdo, aquí podemos entrar aquí y ya podemos entrar en el siguiente nivel, ¿vale? Bueno, lo dejamos aquí. Si os ha gustado, ya os he comentado que tenéis el enlace en la descripción. Y, bueno, espero que os haya gustado este tipo de juegos. Yo, mi intención es seguir poniendo algún juego de este tipo, porque, bueno, me parecen curiosos y no hay tantos como deberían haber, bajo mi punto de vista. Pues, lo dicho, espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.